Música Bueno family, seguimos con la aventura y llegamos al ecoparque Talice. Talice, ¿no? Bueno, lo que más me ha gustado de acá en general ha sido que los animales están sueltos dentro, es decir, que tú puedes interactuar con todos los animales, andan sueltecitos, libres, de verdad que fantástico. Así que, acompáñenos. Música Bueno, y estamos aquí fuera del ecoparque que ya vamos a pagar las entradas. Los niños menores de dos años es gratis. Los mayores de dos años, hasta nueve, son 200 pesos y mayores de nueve son 250 pesos por cada persona. Música Música Que escalofrío da esa piel. Música Vamos para acá para que vean la pitón, que de verdad que... Música Música ¿Qué tamaño? Y acá tienen, tiene esta agua, mira, está acondicionada. Sí, pero la pitón parece que es de ambientes húmedos. Sí, ¿para qué? Mira qué bien. Miren la iguana esta, parece que estaba durmiendo ahorita cuando pasé y ahora está despierta. ¿Qué color es más lindo, así amarillo, extraño? Es la iguana verde, dice, la parte afuera. Pero capaz que está de ese color porque ellas se camuflajean con el... Puede ser, puede ser, los amigos. Y de este lado, otro tipo de iguana. Es como más grisácea. Música Música Es impresionante la variedad de serpientes que hay aquí en el Rectilario. De todos los tamaños, desde pequeñitas hasta las más grandes, que creo que vamos a ver una enorme. Vamos, vamos para acá. Música Mira esta. Ven, mira, se ve por acá por el cristal, está subiendo, ven. Mira, pero mira esta. Mira esta como está levantando la cabeza. Esta, esta, amor. Mira, la bola que tiene en el medio, parece que la bola que tiene en el medio es de la que se alimentó recientemente. Miren esta con la cabeza empinada, miren qué belleza. Siente que parece de plástico. Miren, parece de plástico esa serpiente. Guau, qué inmensa y hermosa es la naturaleza. Miren esta iguana, parece, se parece a mi esposo, está enojada. Ay, a mí me dan un miedo bárbaro porque impresionan. Se paran en el vidrio como si se fuesen a, te fuesen a devorar o a picar. Así hacen. No, no, muy fuerte. Está tan increíblemente grande, ¿no? Está tan más grande que todas las que hemos visto. Es el grosor, parece que es el grosor más brillante. Algo se almorjó, ¿no? Se comió algo, por eso está haciendo la digestión en una semana a veces. Sí, está impresionante. Qué cantidad de especies, ¿no? Hay unas anacondas, pitones, está completo, está completo. La verdad. Hay unas bebitas de estas. ¿De estas? Las cenas de acá adentro. Allí. Vamos a ver más. Sí. ¿A dónde? Las cenas de bebitas. Está ahí. Miren, mira, que no las había visto. Es el pechero. Es el pechero. Es el pechero. Ah, esto es chiquitito. ¿Nacidas acá? Sí. Increíble. La verdad, increíble. Aquí tenemos al pecarí de collar. Miren para aquello. Parecen unos chanchitos. Parecen como puerquitos, pero con pelos. El pelaje es como más resistente. Bueno, un chanchito cruzado con puercospín. Parecen como unos parecen. Sí, sí, parecen como puercospín. Ese pelaje debe ser propicio para ellos resistir en el monte. Todo lo que es las plagas, las ramas con espinas. Bueno, y este es el segundo ecoparque que visitamos. Pero de verdad que este es el número uno que nos ha gustado. Porque si pudieron ver la variedad de animales que hay, las serpientes, a pesar de ser un reptil que impresiona un poco, que da miedo, nos encantaron. La variedad es impresionante. La parte que más me ha gustado hasta ahora ha sido las águilas. ¿Vieron las águilas esas? Guau, qué animal tan imponente, tan lindo. Les empecé a sonar así, les empecé a hacer un sonido como de... ¿Escucharon? Así. Y me miraban y se volaba en la cabecita. Así, de verdad que hermosas, hermosas. Es increíble verlas así tan de cerquita porque de verdad que uno no tiene la posibilidad de ver estos animales maravillosos, la verdad. La verdad que es hermoso, hermoso. Y contaba un guía de acá que de casualidad pasó por la parte de las águilas que dicen que ellos crecen muchísimo más. Y cuando crecen así, la forma de cazar particular es que bajan, atrapan la presa y se elevan, se elevan, se elevan, se elevan, se elevan y desde las alturas dejan caer la presa. Así de esa forma la matan y entonces las consumen. ¿Dónde vamos ahora? Vamos a montar, ¿no? Especie de un transporte, un carrito que hay y te pasea por todo el ecoparque. ¡Acompáñame! ¿Quién no se enamora del Uruguay con estos lugares tan fascinantes? Miren esas vistas de allá atrás. Bueno, y vamos caminando, que vamos a montar en el transporte para darle la vuelta completa al ecoparque. ¿Qué son las entradas? Para el óptimo o el carrito o pedal. Bien. ¿Pueden elegir lo que quieran? ¿Pueden elegir el pedal o en el único con guía? Dejen mejor ir en el único con guía que nos va a aplicar, ¿no? ¿O qué hacemos? Sí. Bien, y ahora acabamos de comprar las boletas para subir al autito ese que nos va a hacer de guía por todo el ecoparque. Así que, vamos. Costaron $650 las cinco entradas. Es decir, que nos hicieron un paquete, algo así que había en promoción. Y bueno, otra cosa que quería decirle es que tenemos dos opciones. Podemos ir con un guía en el long bus ese que está preparado para eso o en otro tipo que es dando pedales. Nosotros vamos con el guía. Yo soy Rodrigo, voy a ser su guía. Gracias. Gracias, bienvenido. Vamos a recorrer 65 hectáreas del parque y vamos a ver 150 especies de animales y más de 1.500. A la izquierda tenemos el ciervo colorado. Este ciervo es el segundo más grande del mundo después del alce y viene de Estados Unidos y Canadá. Puede llegar a medir más de 2 metros y pesar más de 200 kilos los adultos. Pluma más oscura. Y también pone huevos azules que si quieren ver pueden, tienen en el reptilario una muestra. Y a la izquierda tenemos la llama y el guanaco. La llama es la llama, ¿no? Sí. La llama son las blancas y los guanacos son los marrones. También son utilizados como animales de carga para llevar cosas. Capincho, carpincho, capibara. De tres formas está bien dicho. Es autóctono y es el roedor más grande del mundo. Hay también en Argentina, Paraguay, Brasil, Venezuela. El macho es el que empolla y cría. La hembra pone dos huevos acá, otra hembra le pone dos huevos allá, tres. Él tiene que juntar todos en un solo nido. Y los empollas están un mes ahí en pleno verano. Después está el pecarí, ese chanchito chiquito que ven ahí. Pecarí es autóctono Uruguay también. Cabritas de enanas son de África. Son conocidas por dar mucha leche. A pesar del tamaño que tienen, dan mucha leche. Estas son las que se desmayan si las asustás. Quedan duritas con la patita de duras. Me han contado, no es que yo vaya... No es que yo ando probando acá. Ya te iba mal y decís, bueno, a ver si no te va a dar una. Tenemos los ciervos damas. Estos son de Europa. Como ven, hay algunos que tienen pintita, hay otros que no. Y también hay un ciervo colorado, entrevirado. ¿Damas? ¿No son los negros? No, no, no. Ah, yo no sé qué edad. Estos ciervos varían mucho el pelaje. Hay unos más claritos, otros más oscuritos. Unos con pintita, ¿vieron que hay unos negros? Sí. Unos con pintita. Y ya está. Chao. 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 Los machos de las hembras están bien lejos Están conversando Ahora en otoño empiezan las peleas Ahora empiezan a las competencias ¿Por qué? ¿Por las hembras? Por las hembras se pelean ¿Y qué pasa? ¿Vieron ese árbol que está todo como rayado? Bueno, a los ciervos cuando les nacen las astas Cada año les nace con un terciopelo Un cuerito que les ayuda a crecer Pero a la hora de pelear Ese cuerito amortigua y golpe Así que se lo sacan rascándose con los árboles Por eso no rayan Así que 191 Abrió como reserva de la intendencia Solamente se traían animales lastimados Se curaban y después se soltaban Animales autóctonos, ¿no? Con el pasar del tiempo empezaron a traer animales autóctonos Para que la gente conozca En el 2010 se transformó en zoológico Porque empezaron a traer animales autóctonos Así como el sol Y hace unos años atrás cerró su puerta Para convertirse en lo que hoy es un ecoparque El ecoparque abrió el 1 de septiembre del 2018 El ecoparque envuelve todo lo que es reserva y zoológico No hemos perdido ninguno de esos dos títulos El ecoparque envuelve todo lo que se pregunta si constituye están en esa situación cuando se curan o se les encuentra pareja y se sueltan la mayoría de las aves se sueltan acá en el parque las únicas que se llevan para otro lugar para para minas son las águilas moras y después las aves exóticas que tenemos en el parque encerradas como guacamayo azul guacamayo rojo lorito barranquero el lorito amazónico el mono papión este de áfrica y es omnívoro también se enoja cuando la apuntas este es un jaguar jaguar y te un gatito pitbull brasil de áfrica por vienes de brasil si y acá a la izquierda tenemos la isla de los monos estos son monos capuchinos vienen de brasil y colombia es que se alimentan de verduras y frutas y lo que son allí eso son una madera perdón si voy a ver alguna que otra tortuga en la vuelta lo otro que le decimos a la gente cuando andan las islas de pedal que no se acerquen mucho a la isla de los monos porque los monos pueden saltarte y robarte un par de lentes un gorro el celular lo que le llame la atención este es el bote que usan para llevarle la comida y la fruta todos los días, todos veces al día y de acá a la izquierda tenemos el reptilario el reptilario tiene reptiles exóticos como autóctonos está muy lindo si muy recomendable bueno espero que hayan disfrutado gracias a ver dime que me puedes decir del ecoparque te gustó no te gustó que encontraste de acá me encantó yo nunca había venido ya con el cambio cuando se hizo la transformación del del ecoparque pero a mí me encantó y lo que más bueno los animales hay de todo y todo muy lindo muy bien cuidado pero me encantó el andar en los autos esos diste vueltas a los autos verdad y 150 pesos y das toda la vuelta por alrededor del lago los capinchos se te aparecen todos llenos de barro los ñandú las cabritas todo en el camino no no espectacular ese lo recomiendo lo recomiendas entonces si mucho 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 así que a la vez haces ejercicio ah claro y a ti Larisita te gustó a mí me encantó también a mí como también es que siempre me ha gustado el tema de los animales del ambiente natural y conocer algunos animales autóctonos de acá del Uruguay bueno Elo a mí me encantó el lugar de verdad que gracias a ustedes gracias a ustedes por cada día traernos a lugares tan maravillosos del Uruguay y vamos a seguir haciendo más feo aventuras de ahora por delante no y nada fascinante el lugar de verdad que wow impresionante Laris hermoso la variedad de animales no que hay muchos animales que nunca pensé que fueran a ser autóctonos de acá del Uruguay como el el como se llamaba el caimán caimáncito si tiene un nombre tiene un nombre si 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 chicos chicos como era que se llamaba el caimáncito el chacaré el chacaré el autóctono de acá del yacaré yacaré bueno autóctono de acá del Uruguay también que fue un dato nuevo para nosotros y otros animales serpientes en el rectilario no hay serpientes propias de acá del Uruguay y otras que se han introducido para para que las personas las conozcan y las vean hermosa la variedad de serpientes tocar lo que es la piel de la serpiente impresionante nada gente súper que recomendado el lugar para venir acá a pasar en familia de verdad que pasamos hoy un día magnífico así que y que el clima nos ayudó porque salimos de Montevideo íbamos creíamos que íbamos a hacer el vídeo viajando bajo la lluvia porque no paraba pero gracias a Dios se despejó todo y bueno hicimos un buen ahora está bien levantando bien así que ligamos así que nada gracias a Richard y a Elo les recomendamos que vayan a su canal estuvieron ahora hace unos días en los carnavales donde fue Elo así que vayan por su canal visiten que ahí van a ver muchos vídeos novedosos e interesantes así que nos vemos en un próximo vídeo chao mira lo que encontró el Piero un huevo de qué me parece que es un huevo de real huevo de pavo real vamos a mostrarle allí vamos a mostrarle al guía vamos allí vamos a mostrarle el guía a ver si nos lo podemos llevar o tenemos que entregar acá el huevo de qué aparenta ser de pavo real de pavo real te chocan miren qué hermoso estaba parece que enterrado en el fango y no se había visto parecernos y bueno no podemos robar porque vamos a preguntar hola chicos miren nos encontramos eso allí en el estiércol en el lodo parece un huevo de no sé será de pavo real eso no lo podemos llevar no no ah bueno se lo entregamos a ustedes entonces muchas gracias bueno chao gracias a ustedes no nos pudimos llevar el huevo así que cuando lleguemos allá te voy a comprar un huevo de gallina para que te lo lleven entonces no 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 no